La verdad es que las sensaciones de bronca por no haber podido controlar el resultado, no haber podido tener más el control del juego y en cuanto a lo que nos podríamos haber llevado más, probablemente sí y probablemente nos podríamos haber llevado mejor y es eso lo que realmente más me preocupa, el no haber podido manejar las situaciones que es algo que estábamos acostumbrados a hacerlo y hicimos un juego muy de ida y vuelta y la verdad que eso es lo que más me disgusta lo que más me disgusta, perdón, pero bueno, también resaltar que los chicos los fueron a buscar por momentos desordenados pero los fueron a buscar el resultado en todo momento y esa es una de las cosas de las que apuntan ¿El análisis? ¿El empate? Y la análisis es lo que te dije, más que nada la sensación Julio, acá, todavía es Petraco para Pasión Roja quería preguntarte dos consultas el ingreso de Luna fue más que nada buscar profundidad en ataques en ese mismo tiempo con los tromis ya si fue más táctico y si esa sensación de bronca fue más que nada por Independiente hoy que sí invicto en el 7 partido pero le faltó profundidad en ataque no sé si lo decidís en esas pelotonas En el primer tiempo bueno, tuvimos un cambio, una modificación que realizamos producto de un futbolista que estaba lesionado hicimos puesto por puesto porque creíamos que hasta ese momento el partido lo estábamos llevando de manera correcta luego en el entretiempo lo que intentamos lograr con el cambio y el ingreso de Mancua era tener más gente de buen pie para poder tener la posición y bueno, con el correr del partido ellos pusieron en el entretiempo ellos ponen dos delanteros centros los obligan a meter un interno más cerca de los dos centrales para controlar a los dos delanteros centros y después sí el equipo se quedó sin profundidad por las bandas y eso es algo que cuando lográs con los winners metiéndose de interno teniendo posesión y el pasaje de los laterales la profundidad pero lográs con los winners como no lo estábamos teniendo con Lautaro que no podía ingresar y hacerse fuerte con la posesión del balón lo que decidimos es poner un win y que sea un win y que haga la profundidad esos fueron un poquito los cambios Julio, ¿qué tal acá? Buenas noches primero preguntarte ¿cuánto te lamentás esos dos mano a mano que tuvieron Ábalos primero y Canelo después? y después en el gol de Belgrano un segundo un minuto antes estaba por meter un tercer central con Marco Pelegrino justo antes y después se vea que en la jugada anterior se vea la jugada que termina en el gol de Belgrano sí, la idea era como ellos no estaban generando superioridad con los dos delanteros era poner tres defensores centrales igualmente no tiene nada que ver con eso el gol es una situación que para corregir en la semana para charlar dos errores puntuales nuestros que terminan el gol y un poco la idea nuestra era ir a buscar el juego entonces ahí nos retrotraemos de ese cambio y la idea fue lo que lo que comenté antes buscar profundidad con un win-win más ¿y Los Maros van? no hay análisis la verdad que me pone feliz que hayamos generado esa situación por buena gestión de los futbolistas después la pelota entró o no entró un error técnico, un control un remate nada lamentarse, no hay nada para lamentarse y seguir trabajando y seguir corrigiendo Julio, buenas noches Florencia Río Duda para Solo Rojo Transmisión bueno, primero preguntaste si hay algún parte médico acerca de Santita González y también de Lomónico que se llevaron una parte bastante complicada son dos jugadores bastante importantes, primero eso y segundo lo quería el colega también por Canelo que no pudo dar ese gol, digamos que estaba servido, crees que fue una falta de seguridad de parte del jugador la verdad, la parte médico los dos futbolistas terminaron con un golpe fuerte que no les permitieron continuar es muy temprano para hacer una evaluación o un diagnóstico serio habrá que ver cómo evolucionan los dos futbolistas en estos días esperemos que no sea nada importante y que los podamos tener para el próximo fin de semana y en cuanto a yo sinceramente error gol pero después lo vi en buenas participaciones por lo cual descartaría aunque esa pregunta tendría que hacérsela a él pero yo descartaría la falta de confianza porque si lo vi bien en el resto de las acciones del partido tuvo dos o tres intervenciones muy buenas de hecho la jugada en la que queda mano a mano es producto de una muy buena gestión de él y un buen desmarque para quedar libre para abrirse y justo entrar libre pero bueno a veces es eso el fútbol también la tuvieron ellos el sol te la agarramos y ellos también la agarramos gracias Julio gracias a todos